es diferente por su nombre de jesús ser nosotros ustedes satanás te comando que el nombre de jesucristo que de estos hijos dios inmediatamente todos salen de ahí esta persona hace la obra de jesucristo y tú no se lo vas a impedir es tu función pero yo no tienes derecho legal sobre ellos suéltalos en que el nombre de jesús suelta la suerte su entendimiento duda te vas de que el nombre de jesús incredulidad te arrancó pasividad te arrancó que desarraigo te envió fuera para introducimos con todo tu reino en el nombre de jesucristo todos a esta persona en nombre de eso salen todos los pastores líderes personas ahí el cristiano que ya salen todos en que el nombre de eso estos son cristianos te sido perdonado la sangre de jesús pagó lo que se reforma por por porque hay que pagarlo tienen que pagar jesús cerramos su sangre y ya pagó la libertad de tus hijos dios entonces yo perdonado esto se arrepentió ante el señor los pan maldiciones fueron quitadas jesús hizo maldición en la cruz del calvario que es a la verdad demonio ustedes saben la verdad engaño mucho al pueblo de dios pero se acabó el juego ustedes se acabó el juego de ustedes desocupen a cada persona que está aquí con su reino san en nombre de jesús y suelten su finanza suerte a sus hijos familiares esposa esposa en su negocio suéltelo inmediatamente en el nombre de jesús suéltelos suéltelos en el nombre de jesús suéltelos fuera todo de ahí no se cae en un solo demonio en estos hijos de nada no 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 todas esas brujerías en el nombre de jesús la canceló demonio brujería fui teniendo brujería ahí se va a hacer trabajo que mandaron a hacer ahí pero yo que el nombre de jesús esa obra que dieron a ti es que el número de eso yo la canceló la canceló quedó cancelada de monos fuera ahí en el amor de jesús fuera todo fuera de ahí de inmediato en el nombre de jesucristo los arrancó lo de ser el invito para dentro abismo en el nombre de jesús suelta su cabeza suerte en su cabeza su espalda suelta demonio cansancio todo ubicado en la espalda los arrancó el vio fuera en el nombre de jesucristo de su corazón tristeza amargura fuera tan corazón de gicardia fuera es que el nombre de su tabeta y con los enfermedades demonios fuera muerte fuera es que el nombre de jesús fuera esto ha sido perdonado ya no supe en cara y la sangre de su fue suficiente el pacto de sangre es una cruz de caballo al otro patos que hicieron otra persona no su culpable no su culpa de ella no son culpables de ser menos en el nombre de jesús grito fuera de la iglesia fuera de la iglesia el señor dice fuera de mi iglesia dice el señor fuera de mis hijos en el nombre de él fuera de mis hijos en el nombre de jesús fuera fuera y no se quedan en un solo demonio estos otros hijos van a dar fruto mucho fruto para el reino de dios y ustedes no se lo van a impedir tienen que soltar su finanza suelta 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 su entendimiento en el nombre de ellos suelta su cuerpo su alma suelta en el nombre de estos son hijos de los perdonados no sé que en un solo demonio hay en el nombre de eso fuera hay todo fuera todo no se va en el nombre de jesús no se ve que un solo demonio que está comprando este vídeo no se ve que en un solo demonio hay en estos hijos no sé que no sólo no 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 aunque ustedes se quedan quedará yo sé que se quieren quedar de montan patrallando para no oírse yo sé pero eso depende si quieren o no quieren depende lo que diga la palabra de dios que dice la palabra de dios están culpables tienen que pagar jesús pago tienen que sufrir jesús sufrió tienen que sangre de nada más lo que dice la palabra de dios sin derramiento de sangre de pecado jesús la derramó ustedes saben la verdad así no se pueden caer en ellos no se pueden caer no 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 pero todos todos es que el nombre de eso suelta dedicado en su reino y el nombre de jesús todo todo lo peco todo es como todo en un alto rango europeo como un solo reino que el nombre de eso y los depuso todo para dentro del abismo y el nombre de jesús fuera y sueltenlos en nombre de suerte su estómago suerte ese estómago el nombre de jesús suerte sus partes íntimas en el nombre de jesús suerte sus manos brazos pies en el nombre de eso de la espalda y corto toda atadura que esta persona han puesto en su cuerpo por medio de fotos un muñeco lo que sea corto los amarres que hayan puesto ahí en el nombre de esto los cortos todos los cortos todos los cortos son libres ahora en el nombre de todos los cortos todos los cortos cortos suelto sus finanzas en el nombre de suelto su corazón en nuestro entendimiento en el nombre suelto su corazón su mano sus piernas en el nombre de eso que todo lo que produce por esto hoy toquen va a ser prosperado va a ser bendecido y lo hará porque están pegados a la palabra de dios permanece la palabra de dios y permanece en en cristo así que salen todos en el nombre de jesús para siempre todo fuera fuera todos todos se acabó se acabó en él sale enfermedad sal diabético colesterol alta presión pornografía paturación todos en el nombre de jesús fuera 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 todos 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 en el nombre de jesús salen todos 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 no se se parece sabroso y sacudan si sabidías fuera de tiempo al ortex estrelló el que el número de su hecho fuera fuera sale tristeza corazón trae de corazón fuera en el nombre de eso fuera ataque de corazón está que está conectado con alta presión alta presión diabetes fuera alta presión fuera 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 el número de eso fuera 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 de que el cero y dos fuera el que el nombre de ellos salen todo el informe a todos los demonios de enfermedad sales en el nombre de ellos salen todo lo demonios enfermedad fuera 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 se acabó se acabó se acabó se saca en todo el número de enfermedad en el nombre de eso salen todos todos fuera ahí fuera 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 todo fuera y no sé que años sólo hay no sé que el íntimo sol fuera en el nombre de eso fuera fuera se acabó se acabó se acabó se acabó fuera se acaba llevará a la enfermedad del primer souvenir ruina destrucción sale fuera y divorcio aborto fuera el número de esos todo mi mente verte y santa muerte de fuera el número de esos fuertes de la trilla en que el número de ellos alentodo todo fuerza cabo abandonos salen todos todos los demonios de ese año que el nombre de Jesús, son libres ahora, en que el nombre de Jesús son libres, se acabó, son libres son libres, son libres en que el nombre de Jesús, son libres hermanos libres, para que se diga son libres libres, libres, reciban ahora la llenura y el poder del Espíritu Santo de Dios en cada uno de ustedes reciban la llenura del Espíritu Santo de Dios, por fe pongo las manos sobre ustedes y lo declaro que es libre en el nombre de Jesús y lleno del poder del Espíritu Santo de Dios, sabiduría entendimiento, para conocer más a Cristo, en que el nombre de Jesús y hagan la obra perfecta, hagan la obra que Jesús hizo perfecta en la cruz del caballo, liberado cautivo, así que bueno, fuera en el nombre de Jesús, son libres a veces son libres, libres y sanos en el nombre de Jesús y prosperados y bendecidos en toda otra área financiera también, en el nombre de Jesús, para que apoyen más al reino de Dios gracias Jesús y tú mi rey Aleluya Santo, Santo el gran yo soy el que es digno poderoso el gran yo soy al que es digno incontable poderoso el gran yo soy el gran yo soy Aleluya Aleluya es diferente, por eso el nombre de Jesús, si hermanos a ustedes Satanás, te comando que el nombre de Jesucristo, que de estos hijos Dios inmediatamente, todos salen de ahí, esta persona hace la obra de Jesucristo y tú no se lo vas a impedir es tu función Dios 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 Gracias por ver el video.